El Valle del Cauca es uno de los departamentos con ocupación UCI mayor al 94%. A esas unidades cada vez están llegando más pacientes críticos que estaban priorizados para vacunarse y nunca cumplieron con la cita. Jefferson Bolívar, ¿qué dicen los médicos? Estefany, pues según las autoridades de salud, entre el 85 y el 95% de las personas que han fallecido por COVID-19 estaban priorizadas dentro del plan de vacunación y no se inocularon. Entre tanto, el gremio médico hace un llamado urgente para confiar en todas las marcas de vacunas porque tienen un único fin y es evitar la muerte. Entre el 85 y el 90% de las personas que han fallecido no estaban vacunadas teniendo derecho a estarlo. Es muy triste que personas que se pudo evitar su muerte, no se podía evitar el COVID, pero se podía evitar la muerte, hayan fallecido con tanta tristeza para tantas familias. Todas han demostrado ser eficaces, inclusive contra los nuevos linajes virales y las nuevas variantes. Cada momento que perdamos sin vacunarnos porque no tenemos la marca comercial que queramos, es un momento más en el que aumenta nuestro riesgo de contagios. Mientras tanto, desde Cali anunciaron que hay dosis suficientes para la vacunación de las diferentes etapas, especialmente en las segundas dosis del biológico de Pfizer. Hasta el momento y lo que tenemos hoy en Cava, alrededor de 8 mil biológicos de Pfizer para segundas dosis, es decir, tendríamos cubierto más o menos durante dos o tres días más, esperando que nos llegue el nuevo biológico, como ya lo ha anunciado, alrededor de tres días. Esperamos que sea suficiente de acuerdo con el flujo de personas que hemos tenido en los últimos días. Mientras tanto, desde la Secretaría de Salud del Valle del Cauca, anunciaron que están a la espera de la resolución por parte del Ministerio de Salud para comenzar la vacunación para personal a partir de los 35 años y mujeres en estado de gestación. Información desde el norte de Cali, Jefferson Bolívar, Noticias Caracol.